Hola, soy Kiris, bienvenidos a mi canal. Creo que hay una cosa un poco rara con la luz. No le hagan mucho caso, creo que lo que importa es lo que les voy a decir. La reseña del día de hoy es sobre el famoso libro que ahorita tu ballesta creó en cartelera su adaptación cinematográfica. Me refiero a Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. La historia, según cuentan en el prólogo Patrick, está basada en una idea original de Siobhan Tao. No sé cómo se pronuncie. Tras su muerte, Patrick Ness retoma esa idea, pero con las ideas o esbozos que ya tenía ella, porque es un hombre irlandés, me parece. Debe ser ella. Entonces retoma esa historia y crea un monstruo viene a verme. ¿De qué trata la historia? Connor es un niño ya entrando en la adolescencia, cuya madre lleva un tiempo enferma de cáncer. Esta enfermedad de su mamá ya se ha vuelto parte de la rutina de Connor. Es decir, él ya vive su vida en base a los días que le toca la quimioterapia a su mamá, a cómo le afectan. A toda esa situación ya se ha vuelto parte de su rutina. Sin embargo, hay cosas que empiezan a cambiar y eso lo tiene muy nervioso. Por ejemplo, su mamá no se está recuperando del todo de la última quimioterapia de los efectos que provocan en el cuerpo. La ve más débil. Su abuela ha decidido quedarse con ellos unos días y sobre todo su padre, quien los abandonó hace un par de años, ha decidido visitarlos desde Estados Unidos. Eso lo tiene un poco inquieto, pero todo se vuelve aún más perturbador cuando una noche un monstruo viene a verlo. Es un árbol de tejo que está plantado cerca de su casa y este árbol se levanta de donde está sembrado y va hasta Connor para verlo. Este árbol lo que le dice es que le va a contar unas historias. Connor tiene que meditarlas y cuando le cuente la última, Connor tendrá que contarle al árbol una historia. Ok, este libro yo he visto que muchos youtubers, booktubers lo aman, he visto que muchos en Goodreads lo adoran, he leído críticas muy favorables a la adaptación cinematográfica y ahora voy a decir mi opinión, que mi opinión está un poco partida. Empecemos con la parte buena o muy buena. Yo he visto que cuando alguien ha dicho como una crítica, a lo mejor no negativa, pero no tan positiva del libro, el primer argumento que utilizan para rebatirle su opinión es, es que tú no has pasado por eso, es que tú no has tenido un familiar enfermo de cáncer. Bueno, ok, voy a decirlo de esta manera. Yo nunca he tenido un familiar enfermo de cáncer, pero por cinco años estuve a cargo de mi abuelita y me identifico con Connor en muchos sentidos, en cómo te desgasta emocionalmente el ver que la persona que amas se está desgastando y va a partir. Y es esa negación, ese dolor, ese aferrarte a la esperanza, ese que te dicen los demás, es que ya se acerca al final y tú empiezas a ver cómo se mueven los acontecimientos y una parte de ti entiende a dónde se dirige esto, pero tú te niegas a aceptarlo, eso lo entiendo a la perfección. Y creo que es lo que tiene este libro conmigo, conecté. Yo no había querido leerlo, porque yo sabía más o menos de qué iba, entonces no había querido leerlo. Decidí leerlo como a la semana de que mi abuelita se fue. No había querido leerlo antes, porque sentía que me iba a deprimir y yo ya más o menos veía por dónde iban los tiros y no quise darle esa oportunidad. Pero cuando ella se fue, una semana después lo leí y fue así como que el golpe. Porque yo sí conecté con Connor y con las emociones. Creo que eso es lo que tiene este libro. El monstruo, el árbol de tejo, es una representación de los monstruos, de las emociones que no trabajamos, del miedo, del dolor, de la culpa, todas esas emociones negativas que no trabajamos y que echan raíces dentro de nosotros y después crecen y nos persiguen. Esa es la representación de este árbol, al menos yo así lo veo. Y la parte de enfrentarte a tus demonios y tomarlos y trabajarlos y todo eso, creo que eso es lo que refleja este libro. A lo mejor no es como el mensaje tan literal, tan arriba, pero es el trasfondo. Todas esas emociones que te transmite Connor, para mí fueron una identificación brutal. Yo no voy a decir que todos los que hemos estado a cargo del cuidado de una persona enferma, de un familiar enfermo a quien amamos y que vemos como parte. No voy a decir que todos nos identificamos con eso porque creo que todos somos diferentes, tenemos emociones diferentes, personalidades diferentes, lo vivimos de diversas maneras, pero puedo decir que para mí sí fue una identificación tremenda. La culpa, el amor, la negación, todo. Hay una parte al final cuando Connor cuenta su historia, yo ya más o menos intuía por dónde iban a ir los tiros, entonces yo dije, ah, pues va a salir por acá. No sale por ahí, sale por otro lado que me parece interesante, no tan típico, pero es una emoción real, o sea, brutal. Irreal y se va por ese lado y eso me gusta, que no tomó como el camino normal que todos esperábamos, sino que se fue por otro lado. Y cuando yo lo leí y cuando Connor se enfrenta a esa emoción, para mí fue un pfff, es cierto. Yo también sentí esa emoción, nunca me atreví a ponerle nombre, a analizarla porque cuando se me atravesaba en el camino lo bloqueaba. Pero es cierto, o sea, yo viví esa emoción, entonces como que sí es eso, ¿no? O sea, creo que todos aquellos que hemos estado, no quiero decir que todos, no, repito, no sé si todos los que nos hemos visto en esa situación, de ver a un familiar, a una persona que amamos irse, lo hemos atravesado, pero en lo personal, yo sí. Eso es lo que tuve con el libro, ¿no? Fue como ver ahí mis emociones, como entenderlas, y creo que está padre porque cuando ves ahí tus emociones, las trabajas, las entiendes, las asumes, y tratas de trabajar el dolor y el duelo y todo eso, ¿no? Ahora voy a decir la parte que no me gusta tanto del libro. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Creo que está un poco artificial. No, artificial no es la palabra superficial. Y está hecho para conmover. Todo eso cuando te empiezan a despertar, dices, oh por Dios, esto, oh no, es esto, oh cielos. Y te empieza a conmover y te parece tan triste. Sí, pero yo, hay una parte de mí que siento que Patrick se sentó y pensó, ¿Cómo voy a conmover a los lectores? ¿Qué les hará sentirse triste? No, esto es aún más triste. Y eso es lo que no me gusta. Hay una sensación para mí de que el autor trata de guiarte, de que es tramposo, de que la historia, de que él quiso despertar ciertas cosas y torció la historia para lograrlo. Esa es la sensación que a mí me deja. Conor y su madre no son mis personajes favoritos. Creo que mi personaje favorito es el de la abuela. Porque la abuela se está enfrentando a este miedo, a esta situación de manera diferente. Porque tiene que mantener la fuerza para todo. No se puede. Todos tenemos opiniones. Algunos fueron a este libro, otros no sé si lo odiaron, pero no les gustó tanto. Yo solo puedo decir que me gustó, pero con reservas. Y francamente no sé si yo no estuviera en una situación similar en donde yo no hubiera podido conectar con Conor, me hubiera gustado. no es mi libro favorito, es un libro bonito, conmovedor, tierno, que apela a tus emociones, que creo que hablan de una emoción universal que es la pérdida, pero no sé, no me parece así como que... No. Me gustó a secas. Y pues ya eso es todo. Espero que les haya gustado mi reseña. Nos vemos la próxima.